Próxima estación, Terminal Constitución de 1917, trasbordo con Metro Línea 8, dirección Garibaldi, Cable Bus Línea 2, dirección Santa Marta. Llegando a Terminal Constitución de 1917, destino a Cahualtepec. Próxima estación, Deportivo Santa Cruz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegando a Deportivo Santa Cruz, destino a Cahualtepec. Próxima estación, Mellehualco. ¡Gracias! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Llegando a Papalotl, destino a Cahualtepec. Música Próxima estación, hasta Huacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Llegando a, hasta Huacán, destino a Cahualtepec. Música 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 Próxima estación, a Zintli. Música 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 Llegando a, hasta Huacán, destino a Cahualtepec. Música 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 Próxima estación, Acatitlán. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegando a Acatitlán, destino a Cahualtepec. Próxima estación, terminal Acaualtepec. Música 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 Llegando a Terminal Acaualtepec. Música 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 Música